¿Qué pasa con Victoria Aguirre? ¿Qué pasa con Victoria Aguirre? Para Victoria Aguirre. Claudia, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda. Hola, Julia, ¿cómo estás? Estuvo acá, enojada, sufriendo y todo junto a la vez. ¿Querés contarnos un poquito otra vez? Si bien ya contamos el caso, todavía la gente no lo conoce y es nuestra responsabilidad y nuestro objetivo empezar a instalarlo un poco. ¿Cuál es la historia, que me vuelvas a relatar la historia de Victoria y de Selene? Victoria era una madre soltera, un muchacha joven. Estudiante de magisterio. Estudiante de magisterio, exactamente, que conoce a Lobera, que en ese momento era chofer de colectivo. Ellos se ponen de novio, se ven los fines de semana. Victoria tenía a su nena que dos años y cuatro meses al momento de irse a vivir con él. Una nena que, si bien su salud era frágil por causa del síndrome de Farc, ella padecía un retraso madurativo y también un problema de motricidad, ¿no es cierto? Ella no aprendía al mismo tiempo que los demás niños. Al irse a vivir con Lobera, era una niña sana, dentro de lo que le pueda decir a la enfermedad. Tenía una alimentación muy cuidada, los medicamentos no le faltaban. Al momento de irse a vivir con Lobera, llevan una vida los primeros 10, 15 días normal, dentro de los parámetros normal de una pareja. Salen, pasean, hacen contra juntos, todo. Y luego, no sabemos por qué motivo, él comienza a agredir a Victoria. Nosotros creemos que el motivo fue a causa de que Selena fue internada por deshidratación, que a él le restaban horas de sueño porque se iba a trabajar como sereno, entonces como que le restaba horas de sueño y como no era la hija de él, entonces él se enojaba porque no podía descansar lo suficiente atendiendo a una hija ajena. Claro, le empezó a agarrar bronca. Exacto. Luego comienza a disconformarse con el sonido de la succión del chupete, porque Selena estaba chupete. Bueno, la verdad es que no importan esas explicaciones. Nunca hay justificación, ni motivo, ni explicación para un tipo violento, para la violencia. En eso tenés razón, en eso tenés razón. Entonces comienza a agredir a Selena. Como se da cuenta de que Victoria ponía el cuerpo, porque si dañaba a Selena la dañaba a Victoria, comenzó a dirigir todo su maltrato hacia Selena. En muchas oportunidades Victoria recuerda que tuvo que correr al baño a lavarla y encerrarse en el baño a lavarla a Selena porque tenía sangre en la cara de la bautiza que él le daba. ¿A Victoria o a Selena? A Selena. Victoria se tiraba por sobre el cuerpo de Selena, pero Selena era una nena alta. Tenía dos años y cuatro meses y tenía aproximadamente 65 centímetros de altura. Te pregunto, ¿y no podía salir de ahí? No podía correr. Selena era pesada. Ella en estado de shock. Primero con la habitación cerraba porque él no la mantenía bajo el llave. Luego, cuando ella podría llegar a salir, estaba él con la nena y siempre con un cuchillo o algo con que amenazar. Ya su físico, que es el doble de tamaño de Victoria, ya era amenazante para ella. Y más padeciendo ya todos los maltratos que habían vivido durante una semana, llegan al fallecimiento Selena por causa de un golpe en la cabeza en el lugar de trabajo de él. Donde hoy se han visto las filmaciones. No se filma cuando él la mata, pero sí se filma cuando él entra a una habitación, a una especie de depósito, con Selena en brazos, apaga la luz y luego de tres minutos vuelve a encender la luz y sale y deposita a Selena en los brazos de Victoria adentro de un auto. Sí. Nosotros consideramos que ese es el lugar y ese es el momento en el que él asesinó a Selena. Luego las lleva al hospital por pedido de Victoria, rogándole por favor que las lleve al hospital, las lleva. Cuando llegan al hospital Selena es sin vida, él se va, las deja a las dos ahí y se va. Cuando avisan a la policía, Victoria estaba en estado de shock, no quería retirarse de al lado de su niña. La llevan a rastras a la comisaría y a partir de ahí comenzó nuestro calvario para poder demostrar la inocencia de ella. Porque él la tenía tan amenazada, tan violentada durante ocho días que no, Victoria no reaccionaba por sí sola. Ella estaba en estado de shock. Se largaba a llorar, lloraba por cualquier cosa y cuando le dijimos que... ¿Vos en esa semana como hermana de ella pudiste tener algún contacto? Un único contacto antes de que la Islen, que fue otorgado por la jefa de la comisaría de la mujer para develar el... O sea, porque Victoria sostenía que la Elena se había caído del changuito porque eso fue lo que Lovera le pidió, que ella dijera si no, no la llevaba al hospital. Cuando nosotros pudimos ingresar, le empezamos a preguntar y ella decía, no voy a contar nada porque él me va a matar. Él me va a matar a mí, va a matar a mami, a papi, nos va a matar a todos, y no importa que la policía está acá, él nos va a matar a todos. Entonces le dijimos que no, que tenía que hacerlo porque si no, ella iba a ser la única que iba a cargar con la culpa. Porque encima de que estaba bajo un estado de shock, estaba en un estado de terror, entonces empezamos a preguntarle, empezamos a indagarle con preguntas sencillas. ¿Qué pasó? No sé, nos decía. ¿Él le pegó? Sí. ¿Cómo le pegó? No me acuerdo. Victoria, recordá, ¿cómo le pegó? ¿Con la mano abierta o con la mano cerrada? Con la mano abierta y con la mano cerrada. A las dos nos pegó. Ella pidió ayuda unos días antes del fallecimiento de Selene a un señor, un albañil conocido de mi papá. Le dijo, avísale a mi papá que él nos castiga, nos pega a las dos. Y este señor, como es común en todas las personas, y más dentro de su ignorancia, ¿no es cierto? Dice, yo no me voy a meter en problema de pareja porque ellos se arreglan y después yo quedo mal. Claro. Entonces no se metió, no dijo nada. Luego de la muerte de Selene, este señor se acerque, le encuentra a mi papá y le dice, che, mira, el otro día le encontré a tu hija, así, así, le comenta lo sucedido. Y mi papá se enoja y le dice, ¿por qué no me avisaste? Podría estar vía mi nieta. Claro. O sea, hay una cantidad de cosas que han sucedido. Ahora, lo insólito, sí, lo insólito es que ahora está presa Victoria, con una imputación más grave que la de Lobera. Sí. Y que además se está sucediendo en estos días el juicio oral. Tengo entendido, corregime, Claudia, que el veredicto se va a conocer el 6. Por lo que tenemos entendido, sí. Es un juicio que se viene, nosotros llegamos a este juicio con una sentencia previa. La fiscal, Estela Maris Salguero, tiene un claro favoritismo hacia Rolando Emilio Lobera, que es el femicida de Selene. Nosotros consideramos que llegamos a una instancia de juicio con una sentencia previa, ya que la fiscal, a Victoria, la maltrató totalmente durante su interrogatorio, incluso no la dejó terminar de brindar su testimonio, sino que prácticamente la atacó, y la tuvo durante una hora y media, casi dos horas, declarando, cuando Lobera lo tuvo 20 minutos, y las preguntas fueron todas en contra de Victoria. ¿Como qué? Como, ¿qué hizo Victoria cuando tal cosa? ¿O por qué Victoria no se iba? Sí, culpabilizándola ya de antemano. Por eso decimos que llegamos a un juicio con una sentencia ya... Bueno, hay un tema que no dejaron declarar como perito, sí como testigo, al psiquiatra. Exactamente. Fue presentado como testigo, no como perito. ¿Al psiquiatra de Victoria, sería? Al psiquiatra de Victoria. Sí, es el doctor Oscar Crimes. ¿Y qué pruebas tenía el doctor para aportar? El doctor le había hecho la pericia psiquiátrica a Victoria. Él, justamente cuando le hizo la pericia, Victoria estaba en su momento más vulnerable. Ella estaba con todo el terror encima. Ella, cada vez que revivía, en ese momento, todas las situaciones, cada vez que se acordaba, se largaba a llorar y no podía contar la historia sin mostrar sus emociones, ¿no es cierto? Él aportaba, justamente, todos los datos. O sea, como ella testificó, él hizo el cruzamiento de datos y podría decirlo claramente que Victoria había sido víctima de violencia doméstica. Que estaba en estado de shock, que realmente su personalidad había sido sometida a la voluntad de Lobera. Tenía todo para testificar y no se lo permitieron. Bueno, simplemente lo tomaron como testigo. Como testigo, que no es lo mismo que tomarlo como perito. Como un perito. ¿Qué otras cosas pasaron en el juicio? ¿Qué es lo que están esperando ustedes que pueda llegar a pasar? Ya me dijiste que sienten que es un juicio con sentencia previa. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? También entiendo que hay una movilización el miércoles. Sí, el miércoles a las 10 de la mañana, en la Casa de Misiones, ahí en Buenos Aires. ¿En la Casa de Misiones? Ah, acá en Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires, sí. Con respecto al pedido de absolución a Victoria. Nosotros estamos todavía trabajando, estamos trabajando mucho y duro junto con el abogado y con la mesa para poder contrarrestar esta sentencia previa que tiene Victoria, la cual es muy difícil teniendo en cuenta a la fiscal que es tan groseramente... Patriarcal. Prácticamente es una defensora más de Lobera. Sí. Este, donde el tribunal tampoco interviene y le llama la atención a la fiscal respecto de esto. Sí. Entonces, es difícil. Bueno, además de que Victoria está esperando, esperando el juicio, ¿no? Porque ya está sucediendo, pero que está presa desde hace cuánto tiempo? Dos años y cinco meses. ¿Hace dos años y cinco meses que está presa Victoria? Sí, sí. Desde el 29 de enero de 2015. Como si fuera a ser capaz de entorpecer la causa o a fugarse. Exactamente. ¿Cuál es el argumento para mantener la presa? Ese, ese. ¿Que se puede fugar? Que se pueda fugar, que pueda entorpecer la investigación, que se pueda fugar. Y la palabra de una curandera que tiene más peso que la palabra de un médico psiquiátrico. ¿Qué curandera? Una vecina de mis padres, que es caracterizada por ser una persona que por dinero dice cualquier cosa. ¿Pero qué? ¿Y está como testigo? Que lo presenta a Loera, sí, que lo presenta a Loera como una testigo que dice que ella vio los golpes que tenía Selena y que Victoria le pedía, por favor, que borrara los golpes por arte de magia. Cosa que nosotros decimos que es completamente mentira porque esta señora, según en su testimonio, dice que Victoria muchas veces la llevó a la nena con golpes, cosa que es mentira porque mi familia es cristiana. Sí. Y no frecuenta a ese tipo de personas. Es completamente mentira. Y nosotros consideramos que por dinero ella va a decir cualquier cosa. Este, bueno, y además la palabra de la señora contra la palabra de... ¿Cuáles son los testigos? ¿Cuáles son los aportes que tienen ustedes para hacer en la causa? Nosotros hemos conseguido que el señor al cual Victoria le pidió ayuda testifique. Sí. Tenemos el testimonio de una ex compañera de la facultad de Victoria, cuando Victoria muchas veces, durante esa etapa de estudio, ella llevó a Selena a la facultad con ella. Claro. Que declararía y diría, la verdad... Que Victoria la cuidaba. De Victoria. Sí. Eso. Victoria la tenía muy bien, la cuidaba muy bien, la trataba muy bien, los medicamentos en horario. La niñera de Selena también está para declarar. Uh-huh. Este, nosotros tenemos ese aporte, más, ¿no es cierto?, el de mi papá, el mío, que tenemos con soporte de, este, fotografías y filmaciones del trato de Victoria hacia Selena. Bueno, hay una fotografía que la muestra a... que entiendo yo que es casi tal vez una de las únicas pruebas o argumentos que tiene la fiscalía, que es la foto de Victoria sonriendo cuando estaba en cautiverio. No es así. Esa fotografía fue tomada... En todo caso, si hay una foto sonriendo, no veo como... No, no, pero esa fotografía fue tomada mucho antes de todo el calvario que padeció Victoria. Claudia, vamos a seguir en comunicación con ustedes, manténgannos informados, acá de Futuroc tratamos de visibilizar este tipo de casos, y también entendemos que muchas veces la visibilización de los casos termina ejerciendo una cierta presión sobre la justicia patriarcal y las cosas salen mejor de lo que se esperaba, como pasó con Belén, como pasó por Iggy, así que saben que cuentan con nosotros. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme, Claudia. Otro para ustedes. Era Claudia Aguirre, hermana de Victoria Aguirre. A los oyentes y las oyentas de Futuroc les pido que vayamos a la movilización del miércoles, nosotros vamos a seguir informando. Es el jueves la movilización, porque dije miércoles. Bueno, que nos ayuden a visibilizar esto, ahora vamos a subir algún tuit con el hashtag que se esté usando, con un volante, con algo que además les pedimos estén atentos, y puedan ayudarnos a retuitear y a replicar por todos lados, porque entendemos que este caso es poco conocido, que es de verdad horriblemente injusto, que otra vez lo que hace es encarcelar a una mujer inocente por la justicia patriarcal. Entonces tenemos que ejercer presión para dar vuelta un poquito este estado de cosas. Así que ayúdennos, por favor. Muchas gracias.